Hace tiempo que no duermo y me mata la ansiedad Tus besos eran veneno y me querían venenar Te he tomado como un huevo y ahora estoy capaz Dicen que estoy en otro huevo, dímelo si es verdad Hace tiempo que no duermo y me mata la ansiedad Tus besos eran veneno y me querían venenar Te he tomado como un huevo y ahora estoy capaz Dicen que estoy en otro huevo, dímelo si es verdad Dímelo si es verdad, hoy te quise llamar Hace tiempo que no duermo, son mi necesidad Si tus besos fueran fuego yo me quiero quemar Desde ese día de enero de ti no se manda Con todos los días para ir a buscarte Ya sé que no quieres verme, te he notado distante Por la culpa de mi celo solo toca quedarme Mami, me duele pensarte Hace tiempo que no duermo y me mata la ansiedad Tus besos eran veneno y me querían venenar Te he tomado como un huevo y ahora estoy capaz Dicen que estoy en otro huevo, dímelo si es verdad Hace tiempo que no duermo y me mata la ansiedad Tus besos eran veneno y me querían venenar Nena, te he tomado como un huevo y ahora estoy capaz Dicen que estoy en otro huevo, dímelo si es verdad Música 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 Música